Ya está con nosotros Inés Capdevila. ¿Cómo te va Inés? Hola Juancito, ¿cómo andás? Muy bien. Inés tiene la ventaja, la virtud de poner a nuestro país en el mundo con lo que está pasando. Siempre nos ubicás. Bueno, esta crisis que estamos atravesando, ¿quién está en algo parecido en el resto del mundo hoy? Ya te diría que en una escala hay bastantes países que están siguiendo... ¿Pasando por lo mismo que nosotros? No están pasando exactamente lo mismo, probablemente el nuestro sea el de la crisis más aguda, pero hay algunos que se les están acercando bastante. A ver. Bueno, el primero, Juan, son todos mercados emergentes. ¿Qué significa primero mercados emergentes? Dale, vamos. Es un término súper técnico. Sí. Bien, mercados emergentes es un tema que se maneja en los mercados globales para designar aquellos países que desde hace unos años tienen una perspectiva de crecimiento. Entonces, básicamente, ¿qué significa? Para los inversores globales, bandeja su plata, X cantidad de plata, creyendo que de acá a una cantidad de años con todo lo que está sucediendo en esos países, van a ganar o duplicar o triplicar sus ganancias. Básicamente es eso. Son mercados con muchísimo potencial de crecimiento. Pero con riesgo también. Exactamente. Cuando vos dejas plata y la ganancia va a ser grande, crees que la ganancia va a ser grande, el riesgo también lo es. Los mercados emergentes tienen una enorme cantidad de riesgo. Y hoy lo que caracteriza a los mercados emergentes es el riesgo y no la ganancia. Empezando precisamente por la Argentina. Pero hay muchos países que están pasando por algo similar. El primero, fundamentalmente, es Turquía. Turquía hace dos o tres semanas sufrió una mega crisis de su moneda. ¿En Turquía hablarán de nosotros también? Sí, claro, sí. Y no porque sus telenovelas hayan sido un éxito en la Argentina en los últimos años solamente. Sí, son los dos grandes mercados emergentes en tremendos problemas. ¿Y qué significa eso? Que cuando tenés dos mercados emergentes muy grandes en muchos problemas, eso se puede contagiar a los otros mercados emergentes. En el mundo de los inversores tenés los mercados desarrollados, que son Europa, Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá. Y después tenés los mercados emergentes, que son los de mayor ganancia y los de mayor riesgo también. Bien, en esos mercados emergentes, Turquía y Argentina lideran, digamos, el récord de problemas, el ranking de problemas. Ahora, ¿qué va a suceder con ellos? Los dos o argentinos están casi mostrando el camino a Turquía. ¿Por qué? Turquía todavía no se decidió por una ayuda del FMI, pero tiene los mismos problemas. Hace dos o tres semanas, su moneda... ¿Te acuerdas que hace dos o tres semanas toda...? Sí, exactamente, lo hablamos. Y estaba bastante calma la situación con el peso. Habíamos tenido muchísimos problemas en junio, se calmó. Y con la crisis de la lira, el 13 de agosto creo que fue, se desplomó, se empezó a desplomar de nuevo el peso. ¿Qué sucedió con la lira? Bien, todos estos problemas de los mercados emergentes responden a problemas globales, de los cuales ya hablamos, que son fundamentalmente esto de que la tasa en Estados Unidos, la tasa de la Reserva Federal está subiendo, y eso ¿qué implica? La tasa de interés. Exacto, que antes los dineros que no conseguían mucha ganancia en Estados Unidos, buscaban ganancia en los mercados emergentes, nosotros, pero cuando empieza a subir la tasa en Estados Unidos, vuelven a tener ganancia en Estados Unidos, y menos riesgo, obviamente, entonces se vuelven a Estados Unidos, sale la plata en los mercados emergentes. Algo de eso sucedió en Turquía hace tres semanas, dos semanas, y también sucedió que Donald Trump se enojó con el presidente Erdogan, presidente de Turquía, un presidente no muy democrático, a pesar de haber sido elegido democráticamente, y le dijo, te voy a imponer tarifas, tarifas al aluminio y al acero, como se hizo con el resto del mundo prácticamente, pero eso para Turquía era un enorme golpe a una economía que está muy debilitada, y tiene las mismas debilidades que Argentina, o más en algún caso. Tiene una inflación que para ellos es gigantesco, ¿sabes de cuánto es la inflación? ¿De cuánto? 15% anual. No saben lo que es. Exactamente, no saben lo que es. Aún así es muy grande para ellos. Tiene una deuda de más del 50% de su PBI en dólares, Juan. Y ese es el problema, el mismo problema que tenemos nosotros, y el mismo problema que tienen el resto de los mercados emergentes. Nosotros durante mucho tiempo, al menos durante la administración Macri, nos endeudamos, y lo hicimos en dólares. ¿Y qué sucede cuando la moneda local se devalúa? En lugar de deber, seguís debiendo 2 dólares, pero en lugar de deber 4 pesos, debes 8 pesos. Necesitas trabajar mucho más para pagar esa deuda, que sigue siendo la misma en la moneda originaria. Bien, eso le pasa a Turquía, eso le pasa a Argentina, y le pasa a Sudáfrica, le pasa a Brasil. Que es el país crítico en los mercados emergentes hoy. Y no solo porque tenga los mismos problemas de moneda. El real también está muy expuesto a los vaivenes del dólar, como lo está el RAND en Sudáfrica. Queridos a Intel Divino, si tú crees dentro de tu propio corazón de que Cristo ya está aquí, todo es posible. Si tú crees que el Espíritu de Dios se está moviendo aquí, totalmente todo es posible. lo único que separa entre la realidad y tu situación que ahorita vives es tu fe. Eso es todo. Y... Quiero que sepas de que hoy ha sido un día muy atareado. Vamos a volver a poner las piezas juntas. Pero esta vez vamos a... lo que estamos en esta situación de esperar esta bendición, estamos esperando por el rompimiento del sistema. Tanto como mi hermano en Cristo, John Neagle, y otras personas, estamos esperando de esto. Todos los que creemos en la palabra profética. Porque nuestro mapa, nuestro mapa no es a los gurús. Nuestro mapa no son los fuentes profundas, como yo podría tener la élite. No le creo mucho a la élite. Nuestro mapa se llama la palabra profética de King Clement. Ese es nuestro mapa. Ningún gurú tiene... es un roadmap, una mapa. Algo, una referencia, pues no tienen... ningún gurú tiene nada de referencia. Lo único que tienen referencia a ellos es la mentira. Es las promesas. Son las tasas falsas del dinar y todos los cuentos de hada. Nosotros, Miss Jets, y ustedes, tenemos un mapa y ese se llama la palabra profética de King Clement. Y como es la palabra profética de King Clement, vamos a seguir exactamente como la promesa del Señor está... se está pasando a medida que la palabra profética se está realizando. y tengo una presentación de PowerPoint para explicarte de qué se trata. Yo lo publiqué en Facebook donde yo hablo de que encontré información y ahorita estoy esperando la respuesta de Janigo porque como te vuelvo a repetir yo le pedí al padre dame el rompimiento del sistema y me lo dio. Indudablemente esa respuesta me la dio. desafortunadamente el video es en inglés pero voy a tocar solamente un poquito del video y te voy a indicar de qué de qué se trata qué es lo que está hablando para que entiendas de qué se trata el show de ahora. también tengo importante información del futuro ministro de Irak quién es él y cómo se llama y qué el nombre de él tiene en la religión islámica y te va también a sorprender lo que acabamos de investigar acerca de él. también tengo información del presidente Donald Trump y algunos de ustedes ya vieron la publicación que puse donde él dice que al final del día probablemente ya lo hizo realmente no sé cuál es la información que él dijo que iba a dar acerca de que iba a ser un anuncio y que traería mucho dinero a los cofres del departamento de tesorería así que hay demasiada información así que yo te pido que por favor que mantengas sintonizado voy a tratar todo lo posible de hacer este show lo más corto que pueda porque yo sé que ya son las 10 y 27 de la noche en estos precisos momentos hora de mi bello de mi bella isla de Puerto Rico y no quiero que te vayas a desvelar yo sé que ustedes van a empezar la semana yo sé que ustedes se están esperando por mi show yo te agradezco mucho por tu sintonía y te agradezco mucho por tu apoyo vamos a tratar de hacer toda la información a la más corto proceso también quiero que sepas que empezando mañana bueno mañana no tendré show ok te voy a decir por qué no tengo show es porque a mí se me dijo realmente no va a pasar nada relativamente importante pero te voy a decir algo cuando me dicen así siempre dice algo al contrario así que vamos solamente a hacerles caso por esta vez y voy a hacerles caso por esta vez y voy a hacer un show mi siguiente show sería el miércoles así que haré un show en inglés y un show en español a menos de que salga el ARB mañana o el miércoles perdón entonces tendría que hacer un show bilingüe pero por ahora estoy tratando de acomodarte a ti para que estés bien informado e informada de lo como está sucediendo todo el proceso del ARB ok voy a dar primeramente la presentación de powerpoint la di en inglés también para que entiendas de donde viene esta información y a donde va a acabar porque toda la información que se me dio a mi es exactamente lo que yo había dado hace más de 4 años 5 años de como se la junta de la élite mundial la nueva élite que a propósito no te puedo decir el nombre de la nueva élite tuvo una junta con Bill Clinton en aquel tiempo él era presidente me acaban de bloquear el Facebook el Facebook Live así que si no me estás escuchando yo te voy a pedir por favor que te vayas a mi canal de Vimeo porque me lo acaban de bloquear así que por favor si algunos de ustedes no me pueden escuchar te voy a enseñar donde está en español mi página donde tú tienes que meterte aquí está dice la llave del rompimiento del sistema Spanish Only métete ahí no vas a tener ningún problema de escucharme o mete también a las personas que te dicen sabes que no escucho nada no veo nada dale por favor hazle un clic aquí le haces copia lo copias y se lo das a tu amigo o amiga que acaban de venir ok así que te lo digo me acaban de bloquear el Facebook Live no me lo bloquearon en inglés pero si me lo bloquearon en español ok muy bien ok ahora déjame vamos a empezar ahorita con el vamos a empezar con la presentación de PowerPoint donde te voy a dar a entender que es lo que está pasando ahorita porque es tan importante la información que te voy a dar déjame ver solamente déjame cortar aquí déjame ver aquí voy a ponerlo de esta manera ok me equivoqué momento por favor ok aquí está la cosa alright ahora tengo que volverlo a hacer así y ahorita tenemos que hacerlo acá muy bien hoy si hoy si podemos hacer la presentación exactamente alright bueno déjame explicarte la junta de la élite la estoy hablando de la élite nueva empezó en 1995 hubo otra junta que fue en 1986 porque la mafia principal que tuvieron ellos la junta violó y sigue violando el acuerdo que fue firmado en 1995 dentro del acuerdo de 1995 acordaron y firmaron un acuerdo que básicamente dejaba solo a los Estados Unidos como potencia mundial a un lado y dejaba a Rusia y a China a que se ocupara de todos los asuntos mundiales alrededor del planeta por qué por qué lo tienen que dejar solo los Estados Unidos bueno número uno porque se tiene que restablecer la ley constitucional el acuerdo dejaba básicamente el dominio del cabal o de Illuminati como tú lo quieres llamar del gobierno de los Estados Unidos así que en esa junta se firmó el acuerdo que llevará básicamente el reseteo de monedas alrededor del mundo la revaluación de las monedas y de países que enseñarán el valor verdadero y se cotizarán enseñando el valor verdadero debido a que tienen grandes tesoros y grandes valores bajo de la tierra y arriba de la tierra eso se trata el reseteo de monedas entonces quiero que sepas que esta es la información principal porque después te voy a dar otra información que te va a sorprender ya la di en inglés ya se fue viral el video ok la otra fue que la junta como te había dicho fue en 1995 y Bill Clinton estaba allí Bill Clinton el presidente Bill Clinton con ellos también estaban las fuerzas armadas los marinos la fuerza aérea y la armada el arme estas tres fuerzas principales del gobierno de los Estados Unidos es también una élite ellos tienen la fuerza tienen los poderes nucleares y tienen la fuerza y las armas así que son considerados élite también estaba en esa junta la nueva élite ok entonces pasó hicieron el acuerdo y dentro del acuerdo lo firmaron y supuestamente tenía que pasar todo tenía que básicamente el ARBI tenía que haber pasado y eso se me olvidó mencionarlo en inglés el completo ARBI tenía que haber pasado el 2001 el 9-11 ok el gran reseteo de monedas tenía que haber pasado en la misma fecha donde se atacó a las torres gemelas ya sabemos lo que pasó entonces los criminales tuvieron que parar el ARBI haciendo una masacre por eso fue que ellos se enfocaron en el stack exchange en la bolsa de valores del mundo ok para que veas cómo es esto porque aquí hay muchos intereses que se están peleando bueno sigamos con la presentación una de las grandes preguntas que yo tuve cuando supe esta información no fue esa fecha porque yo supe desde 1996 esta información un año después la pregunta que siempre empecé a darme yo fue apenas hace unos 5 años cuando les dije yo a la élite ¿por qué los Clintons? ¿por qué tenían que ellos que firmar con los Clintons? digo Clintons porque si está Bill a fuerza tiene que estar la mujer yo les dije a ellos oye porque yo no puedo hacer preguntas quiero que sepan lo que pasa con esto mira yo no puedo hacer preguntas porque en el momento que yo hago una pregunta yo me involucro y mucha gente no entiende por qué no hago preguntas es porque no me quiero involucrar al no involucrarme no me complico la vida al no involucrarme no me meto en más problemas como los que ahorita estoy más peores problemas como los que yo estoy ningún gurú te ha hecho y te ha dado re mal cara a ti de que cuando cuando cambiemos nos van a querer quitar el dinero ningún gurú te lo va a decir hasta hoy en día dicen que eso eso es imposible que no va a pasar porque ellos creen en puras babosadas no saben y yo realmente no lo digo por ultrajarlos pero ninguno de toda esta gente tiene una educación alta nadie no han pasado de colegio o universidad realmente no sé de dónde es el gran conocimiento que tienen porque realmente no saben nada o sea son gente que realmente no tienen una educación de lo que es la economía mundial y que está todo involucrado acá por eso es que ninguno te va a hablar como yo te he hablado ahora hablemos de los clintos entonces fue la pregunta que yo le hice a ellos ¿por qué los clintos? ¿por qué no pudo haber sido push? aunque sea también otro títere del clan de mafiosos ¿por qué no pues fue Ronald Reagan? Ronald Reagan fue quizá el mejor presidente de todos los tiempos hasta que Donald Trump apareció ¿por qué no lo hicieron con Ronald Reagan? ¿por qué no lo hicieron con Kennedy? con Jeff Kennedy porque todo este gran acuerdo pasó por las tierras que le estaban robando a los campesinos dentro de los Estados Unidos ¿habías todo eso? la armada y la y las élites de la armada le dijeron a Bill Clinton o das o sacas la ley Nesara o vamos a hacer un golpe de estado o te vamos a sacar a la fuerza pero por eso es que no lo hicieron porque mira Estados Unidos no se puede hacer el lujo de hacer un golpe de estado y tampoco se puede hacer el lujo de sacar a un presidente de la noche a la mañana como otros países lo hacen no se puede hacer eso ¿por qué? porque somos la superpotencia somos el país más potente del mundo si nosotros tenemos algún tipo de problemas políticos nuestros enemigos van a tomar provecho de eso y nos van a atacar no obtenemos y no podemos tener una guerra civil porque mientras estamos tratando de lidiar con una guerra civil nos van a atacar de afuera nos vamos a ver bastante volubles y vamos a perder por eso es que tú tienes que entender que estos acuerdos se dan debajo de la mesa en secreto todos los grandes cambios del mundo han sido por acuerdo entre élites así fue cuando Rusia dejó el comunismo fue un acuerdo entre las élites Estados Unidos estuvo involucrado ¿ok? hay pruebas de esto de lo que estoy hablando hay pruebas sólidas de lo que estoy hablando también cuando se botó la pared de Alemania cuando Alemania estaba separada fue un acuerdo de las mismas élites alguien salió super millonario allí ¿ok? y hable de eso también para que te des cuenta cómo estas cosas se hacen por acuerdos pero claro este último acuerdo quita el poder absoluto de la mafia del cabal de Illuminati fuera del poder del país más poderoso del mundo pero ellos no se van a salir con la suya y tampoco ellos tampoco se van a dar se van a dar por vencido tan fácilmente ellos ahorita están quebrando el acuerdo pero van a ser eliminados ya vimos lo que le pasó a John McCain que fue ejecutado y viene ahora con con Hillary Clinton y también viene con Obama así que es así como ellos se matan en secreto yo también te había dicho que a medida que vamos acercando el RV vamos a ver noticias de banqueros que van a ser asesinados y también que se van a suicidar y eso es porque todavía no han acabado no se han acabado entre las élites a las personas que andan poniendo mano para volver a retroceder este este evento entonces yo pregunté a la élite ¿por qué los Clintons? como te estaba diciendo yo le dije ¿por qué los Clintons? ¿por qué? ¿por qué no hubieran sido otras personas más? ¿por qué no otro presidente más? y fue la primera vez que hice esa pregunta ellos me contestaron así ellos me dijeron que los Clintons eran la llave hasta ahí nomás yo ya sabía que no podía preguntar más entonces me pregunté yo ¿por qué la llave? ¿por qué la llave? ya pasé allí desde 1996 hasta hoy básicamente hasta ayer que alguien me mandó el video que te voy a tocar para que veas cómo es que Dios responde cuando tú realmente le pides con humildad cuando tú ves que realmente necesitas encontrar la verdad porque solamente con Dios vas a encontrar la verdad así que déjame ver primero antes de hacerte la de enseñarte el video quiero enseñarte algo mira esto es relevante para el video que te voy a enseñar la internet empezó en 1983 debido a una compañía que se llama APARNET ellos adoptaron el protocólogo TCPIP es básicamente son investigadores que comenzaron a armar la red de redes que se convirtió en la internet moderna el mundo en línea tomó una forma más reconocible en 1990 cuando el científico informático Tim Berners inventó el World Wide Web pero todo empezó con el protocólogo de conexiones TCP TCP IP quiere decir la transmisión de control de protocólogo o el internet el protocolo de internet es lo que mueve y conecta todas las computadoras ¿entiendes? esto es relevante porque lo que vas a saber ahorita te va a sorprender ahora déjame contarte quien fue Bill Clinton Bill Clinton fue presidente en 1993 lo fue antes de él fue George Bush padre que fue presidente en 1990 la guerra del Golfo tomó precedente en 1990 en 91 tomó un año en agosto de 1990 Saddam Hussein invadió Kuwait todos sabemos que lo invadió y ahí fue que se devaluó el dinar de Kuwait a seis meses después lo restauraron el precio que tenía y pues miles de gentes quedaron millonarias y nadie supo nada y nunca se publicó en ninguna parte de ningún periódico o de televisión todo bien calladito porque así se ven todos bien bonitos la guerra de Irak empezó en 2003 y terminó en el 2011 entonces la pregunta es que es la llave y la llave del rompimiento del sistema fue básicamente revelado hoy a primera hora ahora déjame darte el video como tú sabes el video es en inglés pero te a medida que va tocando el video voy a detenerlo para tratar de darte la mejor interpretación al español y que tú sepas entender realmente de qué se está hablando en este momento lo te lo voy a repetir el video ya se fue viral acabo de darme cuenta que ya lo están publicando en todas partes de dinarlan en inglés y va a dar mucho que hablar en muchos gurús para que entiendas cómo y qué tan inmenso esta situación del arbi ok vamos a a ponerte el video para que entiendas de qué se está hablando acá el encuentro no sé si ya lo borré un momento oh my god ya lo borré oh aquí está oh no este no es oh tampoco aquí está muy bien aquí te lo voy a poner welcome to american intelligence media my name is douglas gabriel i'm your host and i have with me michael mckibben and today we're going to talk about the keys to the digital kingdom michael welcome to the show hi douglas great to be with you well once again we have followed you down into the mines and we've seen what you've brought up and it's shining like a star i cannot believe that it has gone one level deeper and hopefully this is the bottom because what you found out are the encryption keys you have found out the encryption keys to every single transmission that happens on the internet who owns it and perhaps why it is that we don't even know that it exists so okay okay here one person asks the other person I am dead because you tell us what happened what you found and what exactly is about the keys of security that you found in the world of computing computación el mundo de la computación es basado en números de computadora 0 1 1 0 0 1 1 0 on and off on and off prendido encendido prendido encendido a medida que tú pones unos y ceros es así como las computadoras se entienden de ese tipo de números viene unas llaves las llaves vienen de miles hasta podría ser millones de números que vienen decritados con un sistema de seguridad que básicamente abren las puertas de atrás de todo sistema computarizado espero que me entiendas es un español lo más claro que yo te puedo entender a ti te puedo explicar a ti de la mejor manera de eso se trata la investigación así que voy a volver a tocar el video para que entiendas de qué están hablando Y por eso quiero decir que cada vez que conectas de un computador a otro, esos computadores intercambian claves. Y sin esas claves, no puedes encryptar o decryptar el señal que viene de una máquina a otra. Así que, literalmente, estos claves son usados en cada transacción en el planeta que usa la Internet. Ok. Las computadoras, cuando se comunican entre ellas, se comparten llaves. Ya te dije que son las llaves, son básicamente números. Como un sistema binario. Para que estas computadoras se vayan a entender entre sí, se comparten números, se comparten números y llaves, que son básicamente, los números son las llaves, para comunicarse, para compartir información entre una máquina a otra máquina. Los Clinton encontraron la puerta trasera a todas las transacciones del mundo. ¿Cómo lo lograron? Ahorita te voy a explicar cómo. Y lo que hemos descubierto, y esto ha sido, me siento reeling, mi mind es boggled por lo que hemos venido a encontrar, pero que una empresa llamada EnTrust fue creada en 1998 a la spinoff de una canadiana teléfono compañía, que es ahora, lo que se llama algo más, pero básicamente la infraestructura es todavía ahí. Y lo que descubrí es que una compañía privada llamada EnTrust se convirtió en la autoridad de certificación para enviar estas llaves digitales a muchas organizaciones. Lo que ellos averiguaron es que una compañía canadiense que se llama EnTrust, ellos poseían en su librería, en su poder, las llaves eran la autoridad de seguridad, oímos bien, esta compañía, tenían las llaves que básicamente abrían todo sistema computarizado. Y Hillary Clinton, los Clinton, encontraron esta compañía, se apoderaron de esa compañía. Y luego Google, y la mafia detrás de Google, programó un set de llaves que le dio a Hillary Clinton el poder de todas las computadoras del mundo. Todas, tu computadora, mi computadora, totalmente todas las computadoras del mundo. Eso le dio básicamente a los Clinton la habilidad de secuestrar todo el sistema computarizado del planeta Tierra. La palabra profética de Bill Clinton habla de un querbantamiento del sistema. Habla de break in the system. Y lo dice de una forma muy extraña. Dice, there will be a break in the system. Habrá un querbantamiento del sistema. Y por más de cinco años he tratado de saber y de investigar qué es el querbantamiento del sistema. Porque todos ya sabemos perfectamente bien que el sistema financiero es un sistema basado en computadoras, en sistema electrónico. Todos los comercios se dan por sistema electrónico. Cuando tú pagas y ese dinero va a la caja de la persona donde va a recibir la compra tuya, termina en un sistema electrónico. Cuando tú usas la tarjeta de débito, termina en un sistema electrónico. O sea, lo que los Clinton llegaron a tener en sus manos era básicamente todo el sistema financiero. De ahí es que encontraron la manera más fácil de devalcar países completos. Como por ejemplo, Irak, Kuwait, sistemas de hackeo, etcétera, etcétera. Esto explica por qué China nos está atacando a nosotros en guerra cibernética. Por qué Rusia lo está haciendo. Y eso siempre yo me pregunté qué es lo que tenemos nosotros, qué les importa más a ellos. ¿Acaso ellos quieren tener control de nuestro armamento nuclear? ¿O qué tipo de secretos no querían ellos a nosotros robar? Ninguno. Ellos tienen su propia tecnología y no hay mucho el interés que ellos tienen con la tecnología que tenemos nosotros. La razón por qué ellos querían meterse y todavía quieren meterse a nuestro sistema de computación es debido a que ellos querían y todavía quieren obtener las llaves que los Clinton robaron. El gran crevantamiento y rompimiento del sistema. Esta investigación apenas comienza. No sé si después de haber dado esta información, que a propósito te voy a enseñar el canal donde yo lo agarré, va a llegar al conocimiento público. Yo no sé. Pero esto explica mucho de cómo la palabra profética habla de un rompimiento del sistema financiero. Esto demuestra que la palabra profética no solamente es profunda y que no es fácil básicamente interpretarla, sino que es muy pero muy grande. Yo te vine diciendo tanto en inglés como en español. Esta situación es muy grande para todos. Yo me acuerdo una vez cuando el profeta King Clement se refirió a Hillary Clinton y le llamó bruja. Hasta él mismo se sorprendió y él le dijo a la gente vieron cómo le llamó a ella y todos dijeron sí. Le llamó bruja, le cambió de nombre y más adelante te dije por qué le había llamado bruja, porque hasta cuando ella salió de todo esto hizo un libro. En el libro ella cuenta de que a sus enemigos ella quería comprar una muñeca de vudú y quería atacarlos y quería básicamente destruirlos. Lo dijo en su propio libro. Así que Dios no se equivocó cuando le llamó bruja, pero nunca en mi vida pensé yo que ella podría tener tal data en sus manos que básicamente ella tiene el poder para hacer un caos a nivel mundial y destruirlo todo. Por eso es que ha tardado mucho traerlo a la justicia a ella, por eso, porque ella tiene miedo que en el proceso ella va a hacer algo en contra de la humanidad, por eso es que no la quieren tocar, pero ahí es cuando viene el gran milagro del padre, porque el padre dijo que él está en control. esta es la magnitud de tan grande como está la situación. Estamos hablando de todo lo alcanzable que ha llegado la humanidad en lo que se llama el sistema financiero electrónico, computarizado. Esto también viene a atacar y viene a botar la estupidez que estamos en un sistema quantum. No lo tenemos, porque aún teniéndolo, con todas estas llaves que tiene Hillary Clinton, no le serviría para nada tan avance o tan avanzado los sistemas que vienen de esta computadora que supuestamente van a salir. Yo te dije porque ya no estamos todavía en el sistema quantum, hasta que todo el mundo vaya digital. Pero para mientras tenemos este gran suceso. Ella los tiene a todos de rehén. Te tiene a ti de rehén, me tiene a mí de rehén. Ella puede hacer absolutamente todo lo que ella quiere hacer con esas llaves. No tendría absolutamente nada de votar todo sistema de seguridad porque tiene las llaves de la puerta trasera de todo sistema electrónico computarizado. Para que veas. Y este show se fue viral en inglés. Voy a seguir tocando el video y también te voy a dar el enlace de ese video. Ya lo publiqué en Facebook. Desgraciadamente solamente está disponible en inglés pero te vas a una idea de qué se trata. Ok. Y ve had people looking at the securities filings for this company from 1998 to 2009 when they sold out to a San Francisco firm and what we discovered astoundingly is that Hillary Clinton's partner at the Rose Law firm directs this company as a class one director. he was slipped in in late 2003 and this means that we can show solid proof that the entire internet has been compromised and that Hillary Clinton and the Clintons have access to all the digital keys for all transactions on the planet. That is just astounding how a private individual could have come to have such power. But the facts are now clear. That's the circumstance we're in right now. This includes almost all of the agencies executive agencies of the government and that includes the Department of Treasury, Department of Commerce, I'm just looking up that list right here, Commerce, Treasury, National Institute of Standards and Technology, General Services Agency, the GSA, the Department of State, the Department of Energy, the U.S. Post Office, the U.S. Patent Office, the U.S. Marine Corps, the U.S. Coast Guard, and on and on and on. And then, beyond that, we see the names of most of the major telecommunications players in Canada, in Scandinavia, in Denmark, the list, according to their records, they have over 2,000 key customers and therefore, the Clintons, through their director, his name is Jerry C. Jones, have access to the entire backdoor of the Internet. even so, as we are saying, Clinton, with the director of that company called Antras, now I think it has another name, they have the keys from the back door of the network in the world. I also want you to understand this, look at the Internet. Remember when they wanted to talk to Hillary Clinton about the correos electronic that supposedly had used with his public servidor and no used a security no used a servidor autorized by the government because she didn't need the reason why she used a servidor public like Yahoo o Google como tú quieras llamarle era porque no necesitaba hacerlo ella tenía todas las llaves para hacerlo tan complicado o tan fácil no le importó para nada la seguridad nacional y mira como las élites y el gobierno utilizan un solamente te enseñan lo de arriba la apariencia lo que ellos quieren que tú veas eso no correo electrónico pero nunca te van a enseñar a ti la verdadera razón por qué están acusándola a ella imagina si toda la humanidad si todo el mundo supiera que ella tiene estas llaves yo te apuesto te lo apuesto que todo el mundo se viene encima de nosotros todo el mundo Rusia China y lo hacen políticamente y abiertamente si se dan cuenta que Hillary Clinton tienen estas llaves y era ha sido caos y pánico por eso fue que querían agarrarla de esto y mira que no hicieron nada porque ella básicamente ella dijo no me toquen que si yo quiero destruyo todo imagínate no la pueden ni tocar porque ella básicamente le dijo si me tocan yo destruyo totalmente todo ahora veo y ahora me explico por qué Rusia China Turquía Corea del Norte todos tienen el botón para apagar la internet ahora me explico por qué lo tienen porque saben bien que esta idiota mujer esta bruja tiene el control de todo el mundo está más claro está bien claro porque todos los países nos están atacando porque todos los países están apagando el internet con un botón todos los gobiernos tienen ese botón Francia lo tiene todos los gobiernos en el momento que ellos quieran que es necesario apretan el botón y te dejan desconectado del internet y ellos sabrán hasta cuándo para que veas que el diablo y satanás siempre quiere agarrar de algo y utilizarlo en contra de ti esto explica muchas cosas de lo que están pasando ahorita aún con el arbi porque tú crees que bien no ha enseñado su valor real sabías tú por qué porque tú crees que venezuela siendo un país tan rico no le dan a reconocer a él el valor real de su moneda porque irak no ha sacado su valor real no lo han sacado damas y caballeros porque saben perfectamente bien que si lo hacen potencialmente le van a manipular el precio electrónico le van a manipular el precio y destruirlo como anteriormente lo hizo George Soros ahora tienen a Hillary Clinton ahora te explicas por qué siempre vienen a retroceder todo ahora te explicas por qué esta situación es tan grande porque todavía no están en las condiciones no te quiero decir de que vamos a tener que verlo al otro año no solamente te quiero que sepas que entiendas que si esta información que dio esta gente que investigó sale al público si es que sale al público pon mucha atención si esta información sale al público cuando salga al público algo va a pasar cuando lo den al público entender de que ella tiene las llaves para básicamente controlar todo lo electrónico que tú tienes en tu vida acaso no sería el llamado quebrantamiento del sistema yo creo que si te imaginas te imaginas el impacto que traería esto en los mercados mundiales en el stack exchange te imaginas el gran impacto el gran caos y pánico que traería que yo vengo diciendo sin saber que era profético te imaginas no sé si esta información va a salir al público como te lo vamos a repetir pero si acaso sale me da entender a mí la gran magnitud y la gran alcance y lo serio de la situación si tú tienes preguntas solamente escríbeme a Benny Intel arbi a gmail dot com voy a tratar de explicártelo el miércoles si acaso tú tienes preguntas así que esta es la situación que pasa el video ya te dije ya lo puse en facebook y el video básicamente habla de todo eso es largo el video parece que dura una hora a lo mucho y habla básicamente de la puerta de las llaves que tiene ella es la llave del gran rompimiento del sistema sin duda alguna ahora solamente falta que esta investigación que apenas está saliendo salga al conocimiento público salga en las noticias ok así que mantente sintonizado porque ahora te voy a encontrar te voy a decir a ti una de las otras investigaciones que me encontré el nuevo candidato para ministro de irak el nuevo candidato de ministro de irak su nombre yo creo que ya te dije como se llama déjame ver como se llama aquí lo di entender creo que ya lo hasta enseñe como se habla él como se llama él déjame enseñar como déjame ver donde está el nombre de él es de apellido abadi perdón es de apellido amani amadi amadi para esto tengo que el mandí el apellido de él es mandí mucha atención el apellido de este hombre el nuevo candidato o futuro ministro de irak es mandí pero que significa mandí yo voy a tener que traducir el español para darte entender de qué se trata mira aquí está mira mi computadora mandí concepto islámico esto viene de la enciclopedia británica ok mandí en árabe significa divinamente guiado fíjate bien lo que significa divinamente guiado en las catología islámica un libertad mesiánico que llenará la tierra de justicia y equidad restaurar restaurará la verdadera religión y marcará el comienzo de una corta edad de oro que dura siete años ocho nueve ocho nueve años antes del fin del mundo el corán las escrituras sagradas islámicas lo menciona no lo menciona varios caro canónicas compilaciones de el hadith dichos atribuidos por el profeta maoma no incluirá no incluir traducciones relativas a madrid aunque tales traducciones son notablemente ausentes de las dos compilaciones más veneradas los de al-boyuri y muslom al-haya muchos teólogos sunitas ortodoxos ortodoxos cuestionan las creencias madridistas pero tales creencias forman parte de una necesaria de la doctrina chiita ok la doctrina de madrid parece haber ganado vigencia durante la confusión y la inseguridad de los trastornos religiosos y políticos del islam primitivo en los siglos 5 7 y 9 en el año 686 al-maqbuktar al-tagafi líder de una revuelta de musulmanes no árabes en irak parece haber usado primero la doctrina de mantener su lealtad al hijo de ali yerno de mohammed y cuarto califa mohammed incluso después de la muerte de al-janifa al-dul enseñó como madrid al-janifa permanecía vivo en su tumba en un estado de ocultación y reaparecería para vencer a sus enemigos en 1750 la revolución avid hizo una de las profecías escatalógicas actuales en el momento en que madrid se elevaría en corosan en el este llevando una bandera negra similar a la bandera de isis ok de la organización terrorista la creencia de madrid ha tenido a recibir un nuevo énfasis en cada momento de crisis así después de la batalla de las navas de la tolosa cuando la mayor parte de la españa se perdió para el islam las musulmanes españoles circularon las tradiciones atribuidas al profeta que padecía la reconquista de españa por parte de madrid durante la invasión napoleónica de egipto una persona que decía ser el madrid apareció brevemente en bajo egipto o sea que han aparecido en la historia de la humanidad han aparecido varias personas que se han llamado madrid ok debido a que el madrid es visto como un restaurador del poder político y la pureza religiosa del islam el título ha tendido a ser reclamado por los revolucionarios sociales en la sociedad islámica áfrica del norte en particular ha visto una serie de madids autodenominados el más importante de los cuales es ubay ala fundador de la dinastía fatimi de 1909 mohammed y tumar fundador del movimiento al mohade en marruecos en el siglo 12 y mohammad el madrid de sudán que en 1881 se reveló contra la administración egipcia entonces se cree que este tipo de apellido madrid va a utilizar su apellido y autoproclamarse el madrid o la persona que traerá a irak para salvarle al que es divinamente guiado como dice aquí que llenará la tierra de justicia y equidad y que restaurará la verdadera religión según ellos que es el islam en pocas palabras potencialmente tenemos el anticristo hemos hablado varias veces de la potencialidad de ver y conocer el anticristo antes o después del arbi ahora sale esta información te lo dejo a tu criterio ok creo que yo había enseñado la foto de este tipo creo que esta en mi pagina de facebook déjame buscarlo y te lo voy a enseñar también han salido varias informaciones muy buenas pero para que te des cuenta lo que se aprende aquí yo lo doy a entender para que estés bien al tanto de las cosas y las situaciones que están pasando ahorita en torno a la revaluación del dinar dirá como tú sabes esta situación es muy grande y muchas cosas van a tener que pasar tanto por bien como por mal así que no más encuentre la fotografía de este tipo te la voy a enseñar nuevamente quiero que sepa que estoy ahorita esperando la respuesta de Jan Nigo para ver cómo él opta por entender qué es lo que está pasando ahorita con la información que acabo de dar ahora también estábamos esperando la respuesta de Donald Trump pero básicamente lo que estaba él dio entender fue que se está celebrando hoy empezó a celebrarse el mes de la hispanidad a nivel nacional así que a todos los hispanos que viven dentro de los Estados Unidos y en Puerto Rico los felicito por el mes de nosotros estoy buscando la foto de este tipo que te digo que se llama Madid de apellido Madid aquí está ya lo encontré aquí está mira él se llama él este esta es la foto de este señor se llama Adel Abdul Madid ok este es el señor que supuestamente tendría él a tomar provecho de su apellido ok será él el anticristo yo no sé pero es obvio que estos corruptos estos políticos corruptos le agarran provecho a todo incluyendo hacer creer que son los salvadores del mundo ok muy bien entonces déjame ver una cosa aquí ok ya mandé acabo de mandar acabo de mandar el archivo de inglés para que me lo arreglen para poder publicarlo en youtube hasta ahorita tengo tengo unas tres mil personas que están bajando el video que te acabo de decir en inglés ya se fue viral por todos lados y vamos a ver cómo reacciona la comunidad de dinaristas a tal información que acabo de dar bueno déjame también enseñarte otra información que está sucediendo ahorita porque hay esto también te va a enseñar a ti cómo las cosas están sucediendo tú tienes que poner atención por eso que se está se está queriendo dar y se está queriendo sacar el verdadero el verdadero precio del oro el verdadero precio de todas las monedas incluyendo esta pon mucha atención voy a hacerla en español la voy a convertir al español para decirte y leerte aquí de qué se trata es básicamente la nueva moneda una moneda hecha de oro puro que se llama panda y esta moneda ya la están vendiendo en el stack exchange de la china ese es el shanghai gold exchange es una moneda de oro que se llama panda el precio de la moneda de oro no lo hace todavía me mandaron un enlace y esta no es la moneda ok esta es solamente una moneda de cryptocurrency no es la moneda que están hablando acá la moneda verdadera de oro está aquí aquí lo tienes bien está viendo es 999% pura aquí está la otra vuelta del otro lado que se enseña una panda y también sale un edificio en chino donde básicamente están sacándolo tiene dice que aquí llegó a 278.8 yuan el gramo cuando se abrió en la operación el 12 de septiembre los datos de negociación para el nuevo contrato bajo el símbolo de contrato PGG 30G se puede ver en el informe diario en las operaciones del sitio web del SGG así que básicamente China está empujando para revelar el verdadero valor del oro así que por eso que es muy importante que tú sepas esto porque necesitamos el oro que sea que se vaya arriba del precio que se vaya hasta el techo para que vayamos a regresar a los estándares del oro esta información que te voy a dar yo acá supuestamente dice que Irak no tiene intenciones de revaluar supuestamente voy a hacerle voy a hacerle lo voy a hacer en español y te lo voy a leer no tuve la oportunidad de enseñar esto en inglés porque estaba ya muy cansado yo pero te lo voy a volver a repetir mira nunca hagas lo que yo digo haz lo que yo hago esa es la filosofía de las élites mundiales ok te voy a leer de que se trata este artículo que habla del gobernador del banco central de reserva de Irak déjame déjame leértelo dice aquí el gobernador del banco central de la mañana la reserva de efectivo se acerca a los 60 mil millones de dólares el gobernador del banco central Ali Alak que el tamaño de la reserva de divisas hasta 60 mil millones de dólares y cubre el 170% del tamaño de la masa de la moneda local fíjate lo que acaba de decir tiene 60 mil millones de dólares 60 billones en inglés y cubre el 170% del total de la masa de la moneda local del dinar cubre el 170% si cubriera un por ciento no es mucho si cubre el 100% cada dólar o cada dinar es equivalente al valor del oro con solamente el 100% pero no está cubriendo el 100% está cubriendo el 170% o sea que cuando tú vayas a cambiar el dinar muy probablemente lo vas a cambiar a 4, 5, 7 o hasta 10 dólares si es acaso que así es pero para eso tenemos que pasar por el costo del oro si el oro no va al techo olvídate el 170% ahí dice que el 170% es la tamaño de la tasa de la moneda local mientras revela la existencia de un plan para la futura la futura reestructuración de la moneda iraquí quieren restaurarla quieren restaurarla al alak dijo un diálogo con él por la mañana que el banco central lanzará una coordinación con la iniciativa de los bancos para rehabilitar los puentes de bagdad similar a la iniciativa de bagdad lanzada para rehabilitar las plazas públicas de las cuales se calculan para el banco central es la habilidad del tipo de cambio como es cuáles son tus planes futuros para esta dirección le hacen la pregunta a él la estabilidad del tipo de cambio es una de las características macroeconómicas es un indicador importante de la estabilidad económica del país lo que convierte en una tarea clave del banco central como lo establece la ley porque directamente relacionado con el poder adquisitivo de los ciudadanos esto significa que cualquier interrupción en el nivel de vida de los ciudadanos puede aumentar los desafíos que enfrenta el gobierno por lo que hemos trabajado duro para estabilizar el tipo de cambio y reducir las tasas de inflación hemos logrado superar una fase muy compleja y desafiante especialmente cuando los ingresos petroleros del país han caído al 70% por algunos meses a la luz de la guerra contra las pandillas terroristas estableciendo un conjunto de saldos que han hecho que la inflación no supera el 2% así que ellos no tienen una inflación que lo único que tienen es un 2% de inflación el valor del dinar iraquí seguirá siendo el mismo o existe la intención de aumentarlo esa fue la pregunta pon mucha atención lo voy a hacer más grande el valor el valor un momento se me fue donde está un momento por favor lo perdí vamos a hacer un poquito más pequeño y después lo voy a hacer grande permítanme aquí está el valor del dinar iraquí seguirá siendo el mismo el mismo o existe la intención de aumentarlo está preguntando que si quieren revaluarlo el tipo de cambio de iraquí sigue una política monetaria basada en el tipo de cambio fijo porque no dice de cambio fijo porque no quieren flotar el cambio porque no quieren flotar el cambio porque no quieren enseñar el valor verdadero de su moneda acuérdate lo que te acabo de hablar de Hillary Clinton como ella tiene todas las llaves para votar todas las monedas del mundo el tipo de cambio de iraquí sigue en política monetaria basada en el tipo de cambio fijo del dinar y esto no significa la estabilidad absoluta hasta lo están diciendo puede venir de algunas circunstancias puede aumentar o reducir de acuerdo con diversos datos económicos actualmente estamos avanzando hacia ningún cambio en el valor del dinar te lo voy a volver a escribir te lo voy a volver a leer actualmente estamos avanzando hacia ningún cambio en el valor del dinar ya que no es correcto realizar cambios en condiciones completamente inestables lo que puede confundir la situación general porque no hay grandes cantidades de monedas pequeñas y cuál es la razón de la ausencia de grupos de metales le preguntan a él porque dice fíjate lo que dice porque no hay grandes cantidades de monedas pequeñas de qué está hablando ahí las bajas denominaciones no la han sacado si no tienen intenciones de subir el valor real del dinar es la misma razón por cual ellos no han sacado las bajas denominaciones son las ponedas pequeñas ellos consideran que no tienen intenciones de aumentar el valor porque dicen que él no está en las condiciones completamente y están las condiciones son inestables porque están inestables acaso será que ellos saben perfectamente bien que Hillary Clinton tiene esas llaves que podía destruirlo a todos tenemos monedas pequeñas en las cantidades adecuadas dice el artículo pero el movimiento frecuente y la circulación y el uso de la falta de atención para provocar daño rápidamente como el banco central de irak después del 2004 para acuñar monedas en grandes cantidades pero no recibieron aceptación o popularidad en el mercado local que causó pérdidas porque el mercado se ha acostumbrado al papel moneda me estás oyendo se está acostumbrando al papel moneda que es lo que te dije yo de que cuando vayas a cambiar nos vamos a ir a digital ellos saben bien que no va durar el papel moneda lo que dificulta el mercado de la moneda así que el banco central recientemente puso en marcha un plan para compensar las categorías pequeñas existentes dañadas acuérdate que ellos están recolectando todas las monedas que son dañadas los billetes que son dañados ya que el próximo mes habrá grandes cantidades de ellas que satisfarán por completo las necesidades del mercado o sea que el próximo mes van probablemente sacar las bajas denominaciones estamos hablando del mes de octubre por otro lado recibimos muchos billetes dañados y los reemplazaremos por nuevos billetes a través de un comité ampliado que los verifica para asegurarse que sean correctos nuestras puertas están abiertas para los ciudadanos reciban cualquier cantidad de moneda dañada donde imprimen el banco central de la moneda local imprimimos en empresas internacionales poseemos suficiente cantidad para imprimir billetes del banco dentro de los estándares de seguridad avanzados en francia inglaterra alemania el diseño del banco central y el papel utilizado por la impresión tienen especificaciones muy altas bueno déjame ver que fecha tiene esto porque quiero asegurarme que te estoy dando información actual no voy a hacer que estoy ya viejo a mí me lo mandaron y déjame ver hasta donde llega el 17 de septiembre del 2018 es de hoy voy a publicar esta noticia ahorita en facebook tú la puedes ver tú la puedes traducir con la herramienta de google translate ellos te van a decir que no tienen intención de revaluar acaso no te lo dije yo antes acaso no te dije yo que ellos tienen un plan maestro yo creo que sí te lo dijo no yo te lo dije lo dije en inglés y te lo dije en español ellos tienen un plan maestro para confundir a todo el mundo para convencerte que no van a revaluar como lo supe yo eso a lo mejor es porque yo sí tengo fuentes de la intel o fuentes que realmente son secretas y que vienen de las élites a lo mejor soy tan loco que a todo le atino tú dime a mí bingo no des tus monedas no regreses tus monedas si dios te puso en este show aprovecha la información no te dejes engañar el profeta nos dijo no lo dejes ir no te dejes engañar no hagas lo que yo te digo haz lo que yo hago esa es la filosofía de las élites los banqueros los corruptos los super ricos ahora esta información no la di en la primera hora porque tengo demasiada información tengo demasiada información ahora voy a tener que decirle a ellos mañana o el pasado mañana de esta información porque se me fue yo se lo dije se los dije tienen un plan maestro que van a convencer a todo el mundo que no van a cambiar va a llegar el día que todos los gurús van a decir eso no va a pasar hoy va a pasar tal vez el otro año o va a pasar hasta el 2020 o el 2024 exactamente como te lo vengo diciendo esto es el dinero esto es la información que te estoy dando a entender ok para que veas te enseñe la fecha y aquí dice el mero gobernador del banco central de irak que no tienen intención de subirle el valor a su moneda no hagas lo que yo te digo haz lo que yo hago así que a ustedes salieron con la mejor noticia porque en la primera hora solamente les di dos sorpresas ustedes recibieron tres sorpresas una de donde viene las llaves del sistema de rompimiento del sistema profético dos del potencial que tenemos como un anticristo al nuevo ministro de irak y tres del anuncio del gobernador del banco central de irak que dice no vamos a seguir devaluados bingo así que si tú aprecias la información que te estoy dando dame un corazón si tú aprecias esta información dame un corazón porque te estoy advirtiendo que te van a querer convencer te van a querer convencer que regreses tu moneda para que veas dios esta hablando a los jets dios esta hablando a los jets y se está diciendo en pocas palabras esta es tu bendición no lo dejes ir sigue mi escogido él está guiando para que tú nadie te vaya a engañar yo voy a cumplir mi palabra dice el señor yo te voy a hacer a caminar a ti y a todos los jets en ese mar lleno de gente incrédula en ese mar lleno de gente que no tiene fe en ese mar como lo hice con Moisés para que vayas a la tierra prometida dice el señor cada día que yo salgo en este show es importante que sepas esto yo nunca dejo de sentirme sorprendido como dios está manifestando en este show cada vez que yo salgo al aire algo tiene que pasar algo milagroso tiene que pasar algo que no tiene ni palabra como describir describir lo voy a tener que salir otra vez a facebook y darles a entender a todos ustedes de que se trata mira hay otro video que yo te voy a enseñar que habla de la formación del gobierno que va a estar básicamente lo van a completar el sábado no me importa ya te dije que lo que haga el gobierno no me importa así que no te voy a enseñar ese video es irrelevante esto va a pasar de una forma como un ladrón en la noche por eso tú vas a preguntarte por qué por qué ahora porque es la palabra profética que todos dirán por qué por qué ahora esta es la noticia que encide ese video detrás de escena la formación del gobierno y la selección del presidente del parlamento serán el sábado filtraciones reveladas detrás de las escenas se espera que la formación del gobierno y parlamento elegirá un presidente el sábado durante la reunión haciendo hincapié en que el primer ministro sorpresa en referencia a su nombre no negociado previamente la fuente dijo que un comunicado de prensa del primer ministro del nuevo gobierno no ha sido el comercio denominado anteriormente que está lejos de los nombres de la circulación no pertenece a su partido añadió que la camara de representantes tendrá su próxima reunión el sábado nombrando el presidente del parlamento y el gobierno al tiempo que destaca que los kurdos se reunirán pronto en Bagdad para poner Banet en el gobierno de Bagdad ahora quiero que te acuerdes de esta información que te voy a dar yo Abadi el que todavía es ministro de Irak supuestamente debido a la al sueño profético que tuvo Salomón él tendría que liberar el Arbi él tendría que liberar él tendría que decir dejen que se aumente la moneda del dinar fíjate bien cómo está esta cosa él está a punto de salir como ministro él está a punto de salir como ministro de Irak imagínate que él saliendo del ministro como ministro de Irak saliendo saliendo como ministro de Irak y al siguiente día es puesto el nuevo ministro Madid y de repente el valor del dinar cambia y él tiene miedo que algo le puede pasar a él porque según el sueño profético de Salomón él se alegra que todo el mundo ahora puede pagar las cosas que no podía pagar pero tiene miedo a lo que le vaya a pasar él porque ya no va a ser ministro ya no va a tener la seguridad que antes las tenía fíjate bien cómo está pasando todo esto a lo mejor antes de salir como ministro él pone una orden ejecutiva subiendo el valor al dinar por eso mucha gente dirá ¿por qué? ¿por qué tanto tiempo estuviste en el gobierno y nunca le importó subir el valor y ahora que no eres ministro tú lo dejas subir ¿por qué ahora? esto ya viene señores esto ya viene y yo sí creo que esto ya viene yo creo que antes que tú creas en octubre o septiembre si parece en septiembre como dice en inglés septiembre to remember un septiembre para recuerdo muchas gracias por tu atención antes que yo me vaya solo te quiero decir algo dios es el que lo crea todo el que lo puede todo o como se dice en inglés él es el way maker el que hace los caminos no dejes que nadie te convenza que esto no va a suceder quedas advertido te acabo de dar una noticia que no la di en inglés gózate en esa noticia porque te está saliendo exactamente lo que dios no vení lo que dios te advirtió el plan maestro ya lo tienen en función tú eres mi jet vuela vuela alto y no dejes que nadie te toque no dejes que nadie te engañe tú tienes una misión que cumplir dios te bendiga y que dios te ilumine acuérdate esa luz verde ya viene para ti